Yeah, yeah, yeah Antes estaba jodido y te juro pensé que yo no llegaría A lograr lo que un día soñé y salir con la puta que quería Mezclé la music con la calle cabrón pero no hablamos con policía Y si tu puta quiere conmigo baby mala mía 3 on 5, siempre en high, nunca en la web Miami Vice Y tu puta dando line, y mi nota por el sky Tengo ice, mucho ice, y el ticket la caja en high Compramos la 23 del fly, maña vele como le fly Haciendo dinero, yo no le ronco, tienen que buscarse primero En Miami con el mero, gato la paga, sifona el putero Lo mío comenzó desde cero, ragato, cincuenta, sifona joyero Tengo full de gaveteros, con mi sobran media, me sobran los cueros Hey, yo soy mi Dilly, ando en Miami, un Lambo, lo fono con Milly Pero no le ronco la vida, un pono de 30 que es lo que haga Billy Yo paro ruleta, ruleta, con peles malas que se ponen silly No chateamos nunca a Willy, le gusta el brillo de los baby 3 on 5, siempre en high, nunca en la web Miami Vice Y tu puta dando line, y mi nota por el sky Tengo ice, mucho ice, y el ticket la caja en high Compramos la 23 del fly, coña vela como la spray Yo ligue la music con la calle, ya no tenemos que dar detalles Si va a tirar mejor que no falle, pa' que el vuelo no se te traje Respetao' valle donde valle, no se mueve en pieza sin que yo camelle Al que tú le preguntas de dónde saco cuarto, yo le pagué pa' que se calle Ey, 30 cueros en agenda, y mi mujer en la hacienda Un millón no me emprende, imagínate lo que vale la vivienda Tu mujer loquita que yo me le venga, y yo que no tengo tiempo, ya pesa mierda Me dio el pulso, no se recomienda, estas son grandes ligas, ando nivel leyenda 3 on 5, siempre en high, nunca lo hago en Miami Vice Y tu puta dando line, y mi nota por el sky Tengo ice, mucho ice, y el ticket la caja en high Compramos la 23 del fly, coña vela como la spray, yeah Dinero, dinero, lo que todo el mundo aquí quiere Y gracias a Dios lo tenemos Yo salí de la calle, ahora salgo en la tele Y tu mujer quiere que yo la pele No de nada vale que tú la celes La voy a buscarla en el Mercedes De meter sola y mimi, puede ser que nunca te enteres Mira como ya he cambiado Al tele de villa me pide prestado Con lo que tengo nada regalado Yo no pido fijaos, aquí todas comprado Diamante en mi cuello, lo tengo cegao Me ven de frente y se quedan frisao Pa' los enemigos yo la saco y plao, plao Te la saco y plao Choc La autoridad No me da la autor Dímelo Milly, tú supiste Carbon Fiber Music, no es de Boca RDA y PR, todo el tiempo activo La combinación My Jue Puta Nino Nino La Romana en la caja Bef El Un El 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 Gracias.